Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ya lo había seleccionado por ahí en la lista Oscar. Ahí está con el ok. A ver qué más me falta por aquí. Daniel que acaba de entrar. Jason no lo veo. Yuli Martínez tampoco la veo. Santiago Mancera tampoco. Y Leidy tampoco. Bueno, listos. Cuéntenme. Sí. Se le está cortando. Ya, sí, señor. Listo. Decía que ya que está ahí en la lista, está hablando con Leidy y Leidy me dice que va a aplazar la situación del embarazo. Entonces, pues ya decidió tomar esa decisión. Ella está pendiente en enviar el correo a su merced, notificando la situación para continuar con el proceso. Pero está esperando los resultados médicos para poder adjuntar, digamos, como evidencia. Pero pues ya tomó la decisión. Bueno, creo que yo creo que yo le había dicho que no se le olvidara, pues, que eso es una solicitud a la subdirección. Entonces, toca hacerla en la subdirección para que se la prueben y estén al tanto de ello. ¿Listo? Señor. Bueno, listo. Gracias. Ok. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien? Daniel, ¿tiene la mano levantada? ¿Esa la de ahorita? Instructor, buenas noches. Oscar, cuénteme. Es que ahí tengo una falla y yo he asistido a todas las clases. Ah, no. Esa F es que usted no me envía el correo de respuesta. Ah. ¿Se acuerda al correo de bienvenida? Sí, señor. ¿Ya? ¿Quieres responder? Sí, señor. No lo he visto por ningún lado del Sucho. Lo mismo el de Brian Montalegre tampoco. Son los dos únicos que no he visto. Listo. Ya se lo envío. Bueno. Ok. Bueno, listos. Ahora sí continuemos. Bueno, entonces estábamos en esta parte de, hablando pues de la parte que nos toca hacer en los dos trimestres, que era la topología física, que era la topología lógica, aunque la palabra topología también la utilizamos para otros términos. Esas dos topologías, pues, son los escenarios más grandes de documentación que nos toca realizar. Entonces, la topología lógica, sí, todavía nos falta, pues, información. La lógica que era del trimestre anterior, pues, tiene que ver con el plano y los recorridos que tengan que ver con la conexión de los equipos. Entonces, pues, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Habíamos también hablado de la estructura que tiene el cableado cuando lo colocamos dentro de, o lo asignamos o lo diseñamos dentro de nuestro edificio. Bueno, ahora no me acuerdo dónde tengo los archivos. Por acá. Este no es. Bueno, vamos a tenerlos por aquí en otro ladito. Ah, ya. Está aquí. Listo. Esto yo se los sé, se les había mostrado una que es, pues, muy básica. Es la norma TIA 568B. Aunque la 569 también es supremamente importante porque nos habla de recorridos. Entonces, yo les mostraba que según esta norma, bueno, acá está, nos daban, pues, estos componentes. Y estos componentes son los que nosotros ubicamos en el cableado estructurado. Entonces, esta instalación de entrada, el cuarto de equipo, el cableado vertical, el cuarto de telecomunicaciones, telecomunicaciones, el cableado horizontal y el área de trabajo, pues, tienen que estar ubicados en nuestros planos. Tenemos que mirar cuáles son los recorridos que hacen esas áreas y, pues, saber dónde están ubicadas cada una de esas áreas del cableado estructurado. Esa es, pues, lo importante, ¿no? En el plano de ubicación donde están todos los componentes del cableado estructurado. Entonces, esta partecita no se les vaya a olvidar. Dentro de esta norma, no necesariamente, pues, se habla de esta conformación de estos componentes del cableado, sino que adicionalmente, pues, también trata de los medios. Recuerden que esa es una de las partes que nosotros, pues, nos interesa mucho en el cableado estructurado. Igual en el resto de la red. Entonces, si nosotros recordamos esa parte de los medios, los medios, pues, son bastante importantes porque son los elementos que nos permiten conectar esas topologías, independientemente de cuál sea, pues, el medio es el que me sirve para conectar. Y ahí es cuando empezamos para tener, pues, distintos tipos de topologías de conexión. En este caso, en la parte física, voy a ir acá un momento a un navegador. Voy a colocar por aquí topologías para sacar un gráfico. Y mostrarles, pues, que hay muchos tipos de topologías. Pero, pues, básicamente nosotros empezamos a mirar alguna de las topologías. Y a esa nos vamos refiriendo a medida que va pasando el tiempo. Eso que están ahí, pues, son topologías y algunas variaciones. Algunas más comunes que otras. Pero, pues, me sirven para determinar cómo es que en algún momento tenían relación los medios con la conexión. Y en este caso, pues, estas tres topologías que están en la parte superior, pues, son las que utilizamos en la parte física. En la parte lógica hay otras, pues, también hay topologías. Básicamente, pero se pueden utilizar, pues, otros tipos de topologías en la parte lógica. Cuando yo utilizo un determinado medio, y si ustedes se acuerdan, tenemos varios tipos de medios. Ahí sí me voy a devolver otra vez al... aquí a esta parte. Recuerden que tenemos medios de cobre con material conductor, cobre, señales eléctricas a través de él. Tenemos fibra óptica y tenemos tecnologías inalámbricas también. Bien, entonces, no se les olvide que esta partecita, pues, es importante. En cuanto a los cables más comunes que nosotros utilizamos de cobre, en este caso, está el par trenzado. Ese par trenzado es esa letra TP que aparece en el cable. y sus variaciones, ese par trenzado, pues, tiene una característica y es que ese cable tiene una serie de hilos que están trenzados entre sí por parejas. Entonces, por eso lo llaman un par, refiriéndose a los pares que tienen. Y trenzado, porque, pues, en esos pares los dos hilos de cobre están entrelazados. Entonces, esos dos... esos tipos de cables, aunque no fueron los primeros, pues, sí son los que utilizamos ahorita o las variaciones que tenemos sobre ese cable, pues, son los que vamos a utilizar. Anteriormente, cuando empezaron a salir las redes, pues, salían cables coaxiales como el que está en el centro. Ese cable coaxial fue el primer cable que se utilizó, pues, para nuestras redes. lo conocemos todavía, por ejemplo, para enviar... que lo utilizan para enviar, por ejemplo, las señales de televisión. Inclusive, internet puede viajar por ahí sin problema. Pero, pues, en las redes de datos, como es la que nosotros tenemos, también se utilizó inicialmente. Este cable coaxial, pues, es como el primero que se utilizó y que ya no es común utilizarlo, pues, en las redes. Y, pues, el otro cable que ustedes ya conocen, que es el de la fibra óptica, que ese sí es más reciente que el de cobre y, pues, ese también se está utilizando en las redes que tenemos ahorita. Una de las cosas que tiene que ver con el par trenzado es que ellos manejan señales eléctricas y como manejan señales eléctricas, pues, esas señales eléctricas tienen representaciones. Y esas representaciones, pues, buscan manejar una señal digital que nos represente, por supuesto, dos valores que utilizamos muy frecuentemente para mover información y esos dos valores, pues, son básicamente el 1 y el 0. Esos dos valores corresponden a un sistema binario y ese sistema binario es el que se utiliza para movimiento de información. entonces, este 1 y este 0 que aparece ahí, pues, es básicamente lo que nosotros representamos a través de esas señales. Esto, pues, como les decía, es un sistema binario y como esto también nos representa la información que movemos a través de la red, que es básicamente lo que hacemos, esto también lo conocemos como el bit y ese bit, pues, es muy importante para nosotros porque eso nos representa información y recuerden que a través de las redes, pues, movemos información. Entonces, una señal que estemos pasando a través de un cable, por ejemplo, de un par trenzado, pues, lo que va a contener son bits, sin contar, pues, velocidad, tiempo, lo que sea, o la cantidad, pero igual me va a transportar bits. Como esas señales que se transportan por ese cable de cobre tienen que tener esa representación de unos o ceros, resulta que esos cables de cobre pues suelen sufrir de unos pequeños problemas que son interferencias. Entonces, supongamos que si viene un cable transmitiendo datos unos y ceros y tenemos otro cable, por ejemplo, muy cerca y, bueno, se de pronto no transmite datos, de pronto solo es un cable eléctrico, ese cable eléctrico, pues, causa interferencia sobre el cable de datos. Recuerden que la electricidad, pues, fuera de tener un fenómeno de movimiento de electrones, también causa campos electromagnéticos alrededor y esos campos electromagnéticos, pues, influyen en otros cables que están demasiado cerca. si están demasiado cerca, entonces, van a inducir una señal de interferencia, ¿sí? Aquí hay un ejemplo como, digamos, que una señal está interfiriendo, ¿sí? Y esa señal de interferencia, pues, como está induciéndose al cable que me transporta los datos, pues, entonces, se va a terminar mezclando y esa interferencia, pues, se termina mezclando con los datos que teníamos o que estamos enviando. Cuando pasa eso, que un cable, pues, interfiere con otro, entonces, la señal, pues, se transforma, ¿sí? Se, digamos, se entrelazan esas dos señales a interferencia con los datos que estamos moviendo y al final la señal se modifica y de pronto ya no es la misma. Puede que cambie alguna representación por esa misma interferencia que tenemos. Ese es un pequeño problema que tienen los cables de cobre, que los cables de cobre, sí, hay un elemento que esté muy cerca que también genere un campo electromagnético y lo induzca, pues, entonces, va a modificar la señal o tiene esa posibilidad de modificar las señales y que de pronto, pues, la señal se transforme y ya no sea lo mismo. Por unos, un uno o un cero que cambie, pues, ya no es lo mismo. Entonces, ese cambio es interferencia y eso es lo que desafortunadamente, pues, tienen, pues, mucho problema los cables. En este caso, como les decía, estos dos cablecitos que están aquí, bueno, les dije que uno era electricidad de, digamos, de la normal donde conectamos los equipos y otras son datos. Puede pasar que los dos estén demasiado juntos y ahí tengamos problemas y la otra puede ser que sean dos cables de datos y esos dos cables de datos pues igual así estén moviendo datos también tienen esos campos magnéticos. Entonces, para evitar que un campo magnético de uno solo afecte, digámoslo así, al otro, pues, juegan con los dos campos magnéticos de los dos. Entonces, uno tiene un campo magnético alrededor, por supuesto, el otro también va a tener un campo magnético alrededor, y cuando se dieron cuenta que esto era, pues, un problema entre esos dos hilos, llegaron a descubrir, pues, que una de las formas de anular un campo magnético con el otro era empezar a cruzar o a trenzar los cables. Entonces, lo que hicieron fue empezar a generar una trenza entre los cables y esa trenza, pues, lo que hacía era anular esos campos magnéticos. Pero para llegar allá, pues, primero pasamos por hilos normales, hilos que no estaban trenzados hace muchos años y, por supuesto, por un cable coaxial, pues, que también tiene unas protecciones especiales, pero por su forma complicada de trabajar, pues, no se utilizó bastante. entonces, estas interferencias electromagnéticas es lo que más sufre el cable de par trenzado y cualquier cable de cobre, pues, tiende a sufrir interferencias. Eso es un fenómeno normal de interferencia que causa, pues, esa parte eléctrica sobre un medio conductor. Entonces, a esas interferencias se le llaman las EMI, que son interferencias electromagnéticas y también hay unas interferencias adicionales que las causan otras señales, pero son señales de radiofrecuencia. No la están mencionando, pero son también otras señales que pueden interferir. Por ejemplo, cuando hay radios y cuando hay alguna señal de radio, pues, que esté en una frecuencia de funcionamiento similar a otro, a otra frecuencia que se transmita por un cable, pues, también puede influir en esa, en ese cable, ¿sí? Y causar interferencia. Entonces, puede ser que alguien esté presionando su botón de comunicación en el radio y de pronto nosotros lo estemos escuchando en un televisor, porque por ahí, pues, también se mueve una señal eléctrica de pronto en un cable que viene por la calle y esa interferencia, pues, también la veamos reflejada en otros dispositivos. Entonces, esas dos interferencias es lo que desafortunadamente, pues, tenemos con el cable de cobre. Lo que ven ahí es un cable de cobre con sus pares trenzados. Recuerden que esa trenza es especial. No es que nosotros lo hagamos por adorno o porque se vea bonito, sino que lo estamos haciendo es porque tiene un efecto. Y ese efecto, como les decía, es que los dos hilos o entre los dos hilos, pues, van a anularse los campos magnéticos para que uno no afecte al otro obligatoriamente. Entonces, ese cruce por pares, pues, es el que determinaron que hacía ese tipo de trabajos. Por eso, pues, utilizamos pares trenzados. Si queremos más protección, entonces, lo que hacemos es generar, por aquí no hay, generar un cable un poquito más protegido. En este caso, las trenzas no se quitan. Este giro, esos giros entre los hilos es la trenza, su llave ahí. Inclusive, cuando nosotros manipulamos estos cables, tratamos de que la trenza no se pierda hasta prácticamente la última parte de la manipulación. Entonces, esta trenza se tiene que conservar mucho y la variación del cable trenzado, pues, va a llevar a que tenga más protecciones unos que otros. Cuando tenemos, cuando no tenemos protección en estos cables, sino, pues, esta parte de plástico que esto no nos cubre de ninguna señal de interferencia, aquí tampoco los plásticos de este lado tienen, pues, mayor protección. Esto es más contra, de pronto, contra el ambiente o la parte externa, pero no contra las señales de radiofrecuencia. La trenza sí es protección, pero hasta ahí, eso es lo máximo que tenemos en este cable de protección. Más bien, la forma de construcción, pues, este cable lo conocemos como el cable UTP. El TP, recuerden que es el par trenzado y el U, pues, significa que no tiene una protección. O que no tiene un escudo de protección. Entonces, esa U nos indica que no tenemos nada ahí. Mientras que si nosotros empezamos a ver variaciones, nos vamos a encontrar que para proteger puede que esta partecita de los cables, pues, tenga un recubrimiento adicional. Bien, y ese recubrimiento adicional, pues, es como como si fuera un papel aluminio y ese papel aluminio, pues, es la protección. Bien, si no está ahí, entonces, puede estar alrededor, o sea, dentro de esta capa gris que es de plástico, va a haber una capa que envuelva todos los cables. Entonces, por acá va a haber una capa interna que va a envolver a todos los cables. Esa también es otra protección. Y entre más protecciones, recuerden que va a ser menos susceptible a interferencias. Entonces, esa es una variación. Por aquí, déjame un segundo, aquí buscamos un cable, por ejemplo, STP, que es un cable con protección. Entonces, si nosotros vemos por aquí, ah, bueno, aquí hay una imagen con varios tipos de cables. Aquí no se nota mucho mejor esta de acá. Y si ustedes se fijan, aquí hay una imagen de un cable que tiene una protección. Recubrimiento de plástico externo. Recuerden que ese no es el que nos causa la protección, sino contra factores de medio ambiente. Protección y ya vienen los hilos de par trenzado. Entonces, ahí vienen los hilos y aquí hay una protección. Entonces, aquí ya tenemos un cable que en algún momento pues tiene alguna protección adicional. Y como les decía, pues también hay otros cables como estos que estos ya tienen protecciones individuales. Entonces, hay como una especie de papel aluminio alrededor de cada uno de los pares. Y esos cables pues tienen ciertas variaciones. Eso sí, la trenza se continúa. Por eso es que todos se llaman al final TP. Ya les voy a abrir esta imagen por aquí en una ventana para que la miremos. Mírenla ahí. Todos se llaman TP, pero pues hay algunas variaciones de acuerdo a la protección. ¿Listo? Entonces, esas protecciones que ustedes vean aquí o esas variaciones como esta SFTP o FTP o solo STP como pasa aún. No hay uno aquí que esté solito. Simplemente nos dicen que es un cable de UTP con protección. Entonces, recuerden que esas protecciones pues por supuesto hacen que el cable pues sea más caro pero adicionalmente pues saben que va a ser menos susceptible a señales electromagnéticas. Aquí hay una variación también, pues aquí no se nota mucho, pero hay una variación de estos cables que están aquí abajito de las categorías 6 en adelante y es que estas categorías adicionalmente tienen una separación de plástico. Entonces, vamos a ver si por aquí hay una imagen con un corte aquí está. Les voy a mostrar esta imagen. Este sería como un corte de cada uno de los cables. El UTP que no tiene pues ninguna protección ahí están los pares. El FTP que tiene una protección alrededor de los pares aunque aquí en el gráfico de la parte superior no están colocando la separación de cada uno de los pares. Aquí sí se alcanza a notar en la imagen que hay una separación. Entonces, ahí ve una parte de plástico. Realmente la separación estaría separando pues cada uno de los pares. Eso sí es más como para aislarlos un poquito entre ellos. Entonces, esa partecita de plástico por supuesto te va a cortarlo cuando se vaya a manipular el cable. Y ahí ya viene pues su protección ya alrededor de todos los cables. Y este cable que es el STP es el que tiene también una protección pero esta protección va alrededor de cada uno de los pares. Y ya no va alrededor de todo el conjunto completo sino va alrededor de cada par. ¿Listo? Entonces, esas protecciones adicionales recuerden que son los que nos varían la eléctrica. Si no se acuerda por en qué punto está la protección no se preocupe ya sabe que igual tiene la protección usted puede mirar el cable y pues fijarse dónde está la protección o en qué parte pues se ubica la protección. Si se quiere acordar pues FTP si se da cuenta la protección va alrededor de todos y STP pues tiene protecciones individuales para cada uno de los pares. Esas son variaciones fuera de otras cositas que se pueden tener pues a medida que vayan pasando cada uno de los de las categorías de cables que nosotros pues tenemos. ¿Listo? Aquí hay varios ejemplos de algunas cables unos protegidos otros que no están protegidos entre más protección recuerden que son mejores menos riesgos de que tengamos pues una señal de interferencia y que nos afecte. Si por algún motivo hay interferencia pues ya saben que puede ser por culpa del cable que está sufriendo pues interferencia porque no hay protección y esa es una de las cosas que uno suele escoger con los cables a fijarse en eso pues es bastante importante tenerlo en cuenta. Fuera de eso o de esas protecciones o sea que sea STP o que sea FTP no importa con su protección también nos fijamos en muchas características del cable y esas características hacen que los cables se categoricen entonces físicamente los cables también tienen características y por eso es que uno pues trata de tener en cuenta esas características físicas porque eso es lo que tiene que escoger y darse cuenta que esas características físicas pues es lo que los hace diferentes y hace de pronto un cable pues mejor que otro. si ustedes se fijan acá en la imagen aquí no están todas las categorías pero hay algunas de ejemplo y por aquí está una viejita que se llama categoría 3 entonces en este caso la categoría 3 pues fue de las primeras que salió es bastante vieja y esa fue la primera oportunidad que se empezó a utilizar los cables UTP o los cables trenzados las otras categorías que se mencionan anteriormente pues ya no tenían que ver con cables UTP ya tendrían que ver con otros cables diferentes como por ejemplo el coaxial ¿listo? entonces aquí en la categoría 3 pues nos decía que había tenía una característica especial en velocidad de transmisión para tener velocidad de transmisión pues también hay otra característica de frecuencia si ustedes se dan cuenta aquí hay un megahertz recuerden que nosotros tenemos señales de frecuencia y esas señales de frecuencia pues nos sirven también para enlazar ciertos datos y representaciones de ciertos datos que son los uniceros lo normal que nosotros utilizamos ese término de frecuencia recuerden que nosotros solemos pintar nuestras señales senozoidales para representar cambios entonces nosotros empezamos a representar los cambios que se producen en una señal subimos llegamos otra vez hasta el punto cero y otra vez hacemos el proceso pero en la parte contraria y esta es una representación de una señal que cambia entonces en un momento está en una parte positiva y en el otro momento está en la parte negativa si eso lo sumamos que esto puede ser un voltaje digamos que estos son voltios y que adicionalmente es en el transcurso del tiempo que se produce esa señal o sea el tiempo pues ahí tenemos también un término nuevo que se llama el hertz ese hertz es esa cantidad de veces que usted tiene esta señal en un tiempo determinado en este caso si aquí fuera un segundo como tiempo la cantidad de veces que nosotros tenemos esa señal que cambia de lado a lado o una señal de otro tipo pero en este caso pintamos esta pues es una vez entonces usted tiene una señal en un segundo y esa cantidad de veces que se representa esa señal que es una en ese tiempo que es un segundo pues correspondería a un hertz entonces a esto es lo que llamamos un hertz si esa señal si esa señal en ese mismo segundo no fuera una sino fueran como 16 señales en ese segundo pues entonces ya no hablamos de un hertz sino hablamos de 16 hertz y así y así sucesivamente es la cantidad de veces que se representa esa señal en el mismo tiempo afortunadamente el tiempo no cambia entonces siempre va a ser un segundo pues tengan en cuenta esa partecita para que lo vayan asociando si usted lo ve en otras partes este término hertz se utiliza mucho en otros sitios por ejemplo un procesador tiene hertzios para también referirse a los términos de velocidad pero pues está refiriéndose al comportamiento de las señales y a las veces que se repite y usted se acordará que pues que un procesador tiene por ejemplo no sé 3 gigahertz y también pues tenemos esa unidad que es el hertzio eso pues es como funciona ese procesador y es capaz de pronto de analizar esas 3 gigahertz de información si lo traducimos a información y pues ese es capaz de manejar esas velocidades las señales pues no son tan tan rápidas en los primeros medios eran rápidas sí pero pues la frecuencia de las señales internas que se movía pues no era mucha entonces pues la velocidad de datos pues tampoco era mucha sin embargo pues si nosotros vemos la tabla aquí hay también otra referencia y es la cantidad de bit que muevo también en el tiempo entonces una cosa es la frecuencia esta frecuencia de 16 megahertz que por lo general a eso lo conocemos como el ancho de banda entonces ese ancho de banda pues básicamente es como esa cantidad de bit que puede soportar ese cable en este caso pues eso también lo da la frecuencia la cantidad de bit que puede soportar ese cable pero la velocidad también es importante para nosotros ¿por qué? porque nosotros transmitimos a través de ese cable datos ¿sí? y cuántos podemos transportar en un segundo entonces ahí ya nos empiezan a mostrar bueno usted puede transportar 10 mega bit en un segundo entonces con esta frecuencia de 16 hertz de ancho de banda pues lo que podemos mover es básicamente 10 megabit por segundo esa es como la velocidad de transmisión cuando nosotros verificamos las velocidades de transmisión por ejemplo en nuestras conexiones pues vamos y buscamos no sé test de velocidad y buscamos cualquier test de velocidad que nosotros se nos ocurra y efectivamente o nos aparezca ahí y en sí efectivamente pues cuando lo ejecutamos lo que nos está mostrando son megabit por segundo vuelve y juega aquí nos está mostrando es la cantidad de bit que movemos en segundos ¿bien? entonces ahí él hace una prueba y nos está contando cuál es la velocidad de transmisión de esa señal que en algún momento pues tenemos en nuestras conexiones y cada uno de nosotros pues puede ejecutar este test dependiendo del dispositivo donde esté pues eso ya nos va diciendo qué es lo que tenemos nosotros en nuestras conexiones y eso es básicamente lo que nosotros le pagamos al proveedor de servicio una conexión con tantos megabit por segundo que él nos venda o que nos prometa o que nos diga que alrededor de eso pues nos va a mostrar ¿listo? entonces miren que aquí está el término megabit por segundo en este caso pues hay 311 megabit por segundo descarga es lo que recibe este equipo y subida es lo que envía entonces la descarga es lo que recibimos y la subida es lo que se envía y en este caso pues el término también es megabit por segundo porque esa es la unidad que está manejando entonces cantidad de bit que nosotros movamos pues lo movemos es con megabit por segundo bien y yo para qué les cuento esto pues si se dan cuenta esta es una medida bastante grande ahí es cuando nosotros nos vamos a nuestra tablita y empezamos a mirar a ver cuál se acerca a esos valores ¿sí? podríamos determinar de pronto el medio sí pero desafortunadamente como los proveedores de servicio a nosotros nos venden en diferentes planes pues puede ser unos más grandes que otros entonces a veces no nos damos cuenta cuál es exactamente el medio pero nosotros podemos colocar un medio ¿sí? de acuerdo a lo que necesitemos si nosotros tenemos una necesidad de bueno eso ya es muy vieja pero si tenemos una necesidad de una velocidad alrededor de los 10 megabit por segundo en una conexión pues podemos utilizar un cable UTP categoría 3 como les decía esto es viejo ¿no? ya las conexiones de 10 megabit por segundo por un cable pues esos ya son muy viejas nosotros ya hablamos como mínimo de 100 megabit por segundo o de 1000 megabit por segundo y miren que las dos categorías siguientes la 5 que nos da 100 megabit por segundo y la 5E que nos puede alcanzar hasta 1000 megabit por segundo esa es como es característica del cable pues nos permite alcanzar esas velocidades entonces usted tiene un equipo transmisor por ejemplo un no sé un PC y resulta que su PC es capaz de transmitir a 100 megabit por segundo le voy a colocar 100 megabit por segundo pues eso es lo que alcanza el PC ¿sí? desafortunadamente pues así usted le coloque una conexión que soporte no sé 1000 o 1 gigabit por segundo pues desafortunadamente el que está emitiendo la conexión pues o los datos pues solo alcanza 100 y eso pues recuerden que está en la tarjeta de red pero si quisiéramos comprar un cable pues que se que sirva digamos a ese término pues entonces compramos un cable que soporte 100 megabit por segundo un poquito más cerca ¿no? problema sería si nosotros cambiamos el PC y el PC después ya soporta un giga entonces ahí ya tenemos un pequeño problema diferente la idea es que tengan esos valores representados porque pues los equipos tienen esos valores en sus tarjetas de red o en sus puertos y nosotros debemos colocarle un cable que sea acorde a esas velocidades o que la soporte que eso es lo que hacemos por lo general al escoger los cables no es que nosotros nos inventemos es que siempre nos colocamos una categoría 5 porque porque sí porque así me enseñaron que tiene que ser 5 siempre sí pero pues el 5 tiene una razón de ser ¿listos? recuerden que esto es lo que nosotros tratamos de buscar velocidades de transmisión entonces entre más velocidad de transmisión necesitemos pues vamos a necesitar un cable digamos de una categoría más alta por aquí hay una representación de categoría 6 miren que ya están en 1000 megabits por segundo categoría 6A y la 7 ya empieza a pasar a los gigas y ya empieza a aparecer pues 10 gigas eso va atado ya digamos que alcanzar el giga o los 1000 megabits por segundo va atado a frecuencias altas por ejemplo miren que aquí ya las frecuencias son de 250 megahertz 500 megahertz 600 megahertz entre más señales haya en un segundo pues más bit podemos enviar y eso es una característica pues que siempre la van a ver que varía lo otro es que recuerden que nosotros tenemos problemas con las emisiones las radiofrecuencias o las emisiones electromagnéticas porque eso nos causa interferencia las EMI y las RFI son las que nos causan interferencia EMI electromagnéticas y las RFI son las emisiones de radiofrecuencia que nos afectan entonces esas dos pues a medida que va aumentando la velocidad del cable pues tiene que ser menos esa afectación y como hacemos para que no nos afecte tanto esas dos pues entonces empezamos a utilizar cables STP o protecciones obligatoriamente se darán cuenta que a medida que van pasando las categorías o avanzando las categorías de nivel pues ya los cables UTP se van a abandonar porque no están protegidos si no están protegidos pues lo más probable es que sufran con interferencias y pues velocidades altas tampoco es que alcancen a llegar esa sería también una diferencia que tienen los cables por eso es que eso es una de las cosas que nosotros fijamos en las categorías de los cables ¿listo? para que lo tengan presente las categorías pues para nosotros son bastante importantes y por esas características que tienen aquí de velocidad pues mucho más importantes ¿bien? lo otro que nos va a afectar es la terminación de los cables la terminación de los cables es tener el cable y adicionalmente tener un un elemento terminador que en este caso sería esta cajita que ustedes ven aquí transparente que se llama un RJ45 este nombrecito que está por aquí esto es un RJ45 este que está aquí es una terminación más pequeña pero esto no es para cables UTP esto es para cable de telefonía y esto se llama un RJ11 para los que han visto un cable de teléfono pues si es muy parecido al de red pero es más pequeño esto es un cable telefónico en este caso el cable telefónico pues una de las características de mover voz o señales que representen la voz pues es que estos cablecitos pues no se afecten mucho por la interferencia si se afectan pero pues no es tan grave para ellos entonces en este caso pues aquí no hay trenzas aquí en estos cables telefónicos los pares que son cuatro no más cuatro hilitos sencillitos pues van uno al lado del otro de hecho no no es que no es que se afecte mucho transmitir voz como si se puede afectar la transmisión de los datos entonces por aquí si nos toca utilizar un cable UTP obligatoriamente como mini mientras que aquí son cables planos por eso vemos también diferencias en los cables por ese tipo de características que nosotros tenemos ¿listo? bueno entonces las terminaciones no se les olvide que son estos partes finales del cable y pues eso es lo que toca practicar inicialmente toca practicar hacer las terminaciones y cómo organizar los datos los cables perdón de tal forma pues que queden de acuerdo a una norma y ahí nos devolvemos ahora sí a nuestra norma y esa norma que nos indica cómo va el orden de los hilos pues es la famosa 568B sí bueno también hay otra que es la A pero pues esa es la que nos indica cuál es la organización de los hilos entonces esta no es que sólo nos cuente cuáles son los componentes del cableado en general sino que esta nos dice cuál es el orden de los hilos sí y cómo se terminan o se también se utiliza la palabra ponchado o cómo se ponchan en ese terminador que acabamos de ver que es el RJ45 entonces esto es un laboratorio que es el que por supuesto que vamos a hacer inicialmente listo basado en esta norma 568 organizamos los cables y colocamos la terminación que es esta que aparece acá bien esa es la habilidad que toca desarrollar pues para hacer este tipo de cables de par trenzado lo otro como les decía los cables coaxiales que ya se utilizan para televisión ya no se utilizan en redes se utilizan para otro tipo de comunicaciones pues básicamente tienen alguna característica y esa característica es que su núcleo que es el que transporta las señales pues está protegido con un aislante esta parte blanquita es como un aislante de plástico para separar el núcleo este que está aquí es el núcleo y alrededor de ese núcleo hay una malla también conductora entonces tenemos como tres elementos el núcleo que está aquí hay una malla alrededor o una trenza metálica alrededor es una trenza metálica y hay un aislante o una separación de plástico en ese cable bueno fuera de la protección que ven aquí de color negro desafortunadamente pues manipular ese tipo de cables es bastante complicado no es tan fácil se requiere una herramienta especial y una habilidad especial y pues esto fue lo que hizo que en algún momento este cable no es que no funcionara para transmitir señales esto funciona para transmitir señales es cobre igual pero pues la forma de manipular y la forma de implementarlo en la red pues hizo que la gente prefiriera los cables UTP que son más sencillos de manipular que estos cables coaxiales entonces el UTP pues le ganó por ese lado a estos cables coaxiales y y terminó pues mandando la parada en este caso para las para los redes de datos que nosotros pues vemos no significa que este cable no se haya utilizado en cierto momento pero pues eso fue lo que desafortunadamente pues le pasó a ese cable también tiene buenas características pero pues como les digo la manipulación del cable y alistar el cable y hacer terminaciones y bueno y hacer otro tipo de cosas pues también digamos jugó en contra de ellos entonces para que lo tengan en cuenta este cable coaxial pues si es más delicado por ese lado en este caso voy a devolver a los a las categorías cuando nosotros iniciamos las categorías en redes como les decía utilizábamos coaxial entonces el coaxial básicamente era un cable como el que ustedes vieron ahorita desafortunadamente el cable pues para instalar las primeras topologías pues como era un cable eléctrico en algún momento la señal de ese cable eléctrico tocaba interrumpirla digamos abrir el cable y colocar una derivación en este caso como algo así como una T por su forma y esa T me permitía también colocar un cable coaxial y ese cable coaxial pues yo la podía conectar a un PC entonces básicamente esa era la conexión a través de estos elementos que eran una T pero para colocar esa T pues tocaba abrir el cable y pues colocar la T en la mitad de esa abertura en los extremos de ese cable había unos elementos que se llaman terminadores porque ese cable pues básicamente era un cable que alguien tendía y lo que hacía la gente para colocar computadores pues era abrir el cable colocar su T y ahí si ya podía sacar una derivación para colocar un computador a esta forma de topología la conocemos como bus y ese bus o esa representación que ustedes ven abajo pues es la forma en que se conectaba con coaxial ¿qué pasaba? si de pronto se estaba enviando información y alguien le daba por trabajar para colocar otra T entonces pues recuerden que tenía que abrir el cable y si abren el cable y este señor está enviando información pues no va a pasar porque está abierto el cable entonces ahí se perdía como la comunicación y si estaban funcionando pues grave en ese momento pues tenían que esperar a que terminara el trabajo y colocar la T y colocar a nuestro equipo y bueno y ahí si volvieran a restablecer todo el camino todo el bus y ahí sí pues ya habría comunicación común y corriente entonces imagínense si usted tuviera que estar agregando computadores cada rato pues abra el cable coloque las T interrumpa la comunicación de mucha gente y ahí sí vuelva a colocar su T y ahí agregue el otro computador un trabajo bastante digamos molesto por ese lado entonces esa apertura pues nos dañaba esta abrir el cable para colocar esa T nos dañaba toda la comunicación bien ¿qué hicieron ellos para tratar de solucionar ese problema? entonces dijeron bueno listo usted tiene que abrir el cable vamos a hacerlo por aquí alrededor de la imagen supongamos que usted tiene que abrir el cable aquí en este punto ¿sí? por aquí hay un computador que ya está instalado y por acá hay otro que ya está instalado entonces va a enviar la comunicación de un computador al otro en este sentido como usted está trabajando entonces usted abre el cable acá y en teoría pues en un bus no pasaría la comunicación aquí sí la diferencia es que la señal pues no necesariamente se enviaba en un sentido sino se podía enviar en dos sentidos entonces usted podría tener otro cable también que funcionara en el otro sentido y lo enviara por el otro camino hasta su destino digamos que esa es una solución y no se interrumpiría la señal pero eso requeriría pues más material entonces ese sistema de anillo pues sí solucionó el problema del bus pero pues requería más material seguimos teniendo problemas con el trabajo del cable coaxial y ese cable coaxial pues fue como les decía el pequeño problema que tuvo pues de manejo para que nos deshiciéramos de ese cable coaxial y ya no volviéramos a utilizar coaxial bien entonces ahí apareció el UTP más fácil de manejar y entonces pues dijeron bueno evitémonos de ese anillo ese círculo ese círculo evitémonos pues colocar de pronto más material para colocar una variación como este doble anillo no lo trabajemos en bus como está aquí sino que utilicemos un equipo adicional entonces utilizaron un equipo en la mitad sí que es el que va a administrar las comunicaciones y de ese equipo pues hicieron derivaciones hacia los PCs pues los PCs que tenían en la red si de pronto nosotros vamos a agregar un PC pues miren que yo no tengo que manipular ninguna de los dos cuatro cables que ya están colocados no lo tendría que abrir porque yo lo único que tendría que hacer es conectar un cable al equipo central y conectar el PC conectar un cable al equipo central y colocar al PC eso es lo que yo debería hacer entonces ese sistema pues ya no requería que usted abriera el cable si metiera la T y ahí sí pues podría pasar que interrumpiera de pronto algún equipo bueno ya no necesitamos ese sistema y ese sistema nuevo pues ya lo conocemos como una conexión en estrella el equipo central que es aquí el que está en la mitad y los equipos que están alrededor de ese equipo central pues son los PCs o el equipo que en algún momento sea un equipo terminal y esta forma de conectar los cables pues ya se logró primero con un equipo en el centro que administrar las comunicaciones entre todos y colocando un solo cable de ese equipo del centro hacia el PC si usted se da cuenta estos cablecitos que están aquí pues son individuales eso sí pues nos estamos llenando los cables pero como son de más fácil manejo no son tan gruesos son un poquito más delgados blanditos digamos así con respecto al coaxial entonces era más fácil de manipular entonces ¿qué pasó a partir del momento? pues que todo lo que nosotros conectamos de forma física recuerden que esto es la conexión de los cables no estamos refiriendo a eso pues es de forma o de topología en estrella a eso nos referimos con la topología cuando hablamos de la forma de conectar o la forma física entonces esa topología en estrella es como siempre nosotros pensamos todas las conexiones un equipo en el centro y lo derivamos con cables hacia los PCs ya el equipo del centro se encargará de direccionar la comunicación entonces ahí ya es donde aparecen los equipos intermedios pues jugando un papel muy importante en las topologías entonces cada vez que usted le pregunten cuál es la topología con que conectó los equipos si se refieran a la parte física pues usted dice que utilizó una topología en estrella que eso es lo más básico aunque hay otras topologías y variaciones de topologías pero pues uno casi siempre se refiere a la más básica que es estrella hay unas que dicen que es una estrella anidada anidada es cuando por ejemplo de una estrella pues digamos que este no es un PC sino este es otro equipo entonces aquí pues también le pueden derivar equipos PCs le pueden conectar a esta al de abajo también le pueden conectar más PCs entonces esto ya serían dos equipos centrales digámoslo así o en la mitad o equipos intermedios y pues una estrella está pegada a la otra básicamente es la misma estrella pero pues con una variación esa es la forma de topología que nosotros utilizamos esas topologías también tienen que ver con funcionamiento pero pues como no estamos en la parte lógica todavía no las vayan a abandonar porque pues la parte lógica también utiliza estas topologías para funcionar y para explicar cómo se mueve la información en ciertos casos pero básicamente físicamente pues tenemos la topología en estrella gracias a quien a los cables UTP que habíamos visto si no es por eso pues nos hubiera sido más complicado hacer todo con cable coaxial y pues no sería tan fácil hacer las cosas con cable coaxial entonces ahí sí ya la manipulación pues es diferente esa topología menos este cablecito también se puede utilizar con otro tipo de material es mucho más nuevo pues nuevo en el sentido de la implementación y de la cantidad de uso que se le da que en este caso es la fibra óptica la fibra óptica pues por supuesto también es un medio cableado esa fibra óptica pues transporta señales de luz las señales de luz como no son señales eléctricas entonces no sufren de interferencias bien entonces recuerden que esas señales de luz pues ya no tienen interferencias electromagnéticas ni de radiofrecuencia esa es una ventaja muy grande frente a los cables de cobre lo otro es que las señales de luz pues se generan por láser con elementos que generen láser o o led que también ustedes ya lo conocen que son como bombillitos diodos emisores de luz y esos dos son los dos elementos uno más caro que el otro y uno pues que se utiliza por lo general con unas fibras especiales para largos recorridos entonces el láser y el led pues es muy útil a la hora de generar señales de luz como es más o menos un cable de fibra como el que ven ahí con un corte diagonal también pues hay una envoltura alrededor siempre tiene que haber protección alrededor de los cables para los elementos por ejemplo externos en este caso hay un material de refuerzo este material de refuerzo digamos que la parte interna que es el núcleo de la fibra pues es muy delicada entonces tiene que tener unas protecciones bastante fuertes y esos materiales de refuerzo son protecciones para el núcleo interno entonces todo lo que esté como en las capas externas pues es más de protección por aquí hay un elemento que se llama un buffer ese elemento que se llama un buffer también es una protección un poquito durita digamos que una protección o la primera protección que es la envoltura básicamente es contra los elementos externos el material de refuerzo es para que esa digamos que envoltura que está protegiendo pues esa envoltura afortunadamente es más maleable en ciertos casos pues el material de refuerzo lo que haga es no dejar que se estire tanto esa envoltura para que sobrepase digamos su estiramiento porque alguien puede jalar el cable y pues eso se puede estirar entonces el material de refuerzo pues evita que alguien estire demasiado el cable el buffer ya es algo más durito que va a proteger el núcleo y el núcleo pues tiene una cubierta alrededor de él si ustedes se acuerdan el núcleo de una fibra óptica pues básicamente es material que va a transmitir la luz y si ustedes se acuerdan un material que transmite la luz pues es básicamente el vidrio entonces el núcleo internamente de fibra pues es de vidrio y esa transmisión pues se da a través de si nosotros no tuviéramos la cubierta alrededor del núcleo entonces la señal vamos a suponer que aquí hay un que está la fibra interna la señal entonces de luz podría llegar de pronto en algún momento a salir del núcleo y desperdiciar desperdigarse en algún lado o irse en otras direcciones entonces para eso es que también está la cubierta la cubierta pues hace que no se salga la señal aunque llegue por ejemplo a un borde del núcleo pues la cubierta haga que la señal vuelva otra vez y se dirija hacia el núcleo y pues no se salga del núcleo eso es lo que básicamente hace la cubierta es como si tuviéramos un espejo acá y ese espejo pues no deja que se salga la luz por supuesto es muy delgadito pero pues ese elemento también está alrededor de la fibra es más uno no lo alcanza a ver realmente parece la misma fibra pero pues es un elemento que está evitando que la luz se salga de la fibra ese es el efecto que tiene esa cubierta que aparece ahí y lo otro es que pues en las fibras hay variaciones a ver si por aquí creo que en esta imagen no hay pero en el archivo pdf creo que si hay voy a mirar por aquí creo que por aquí hay algo de fibra no me acuerdo creo que yo la vi por aquí no no la veo vamos a ver si está al final no está bueno buscando una gráfica que ya se las voy a mostrar por aquí ya la buscamos fibra monomodo por ejemplo vamos a buscar una imagen por aquí bueno es que modesta que está por aquí listos esta que está aquí es uno de los tipos de fibra perdón es uno de los tipos de fibra que nosotros tenemos uno de los tipos de fibra que nosotros tenemos se llama monomodo bien también conocida como smf esa fibra monomodo digamos que es la que se utiliza para grandes distancias por supuesto recuerden que para grandes distancias nosotros también utilizamos un emisor de luz y utilizamos el emisor de luz más potente en este caso utilizamos el láser entonces aquí los dispositivos que emitan la luz pues tienen láser esos láser hacen que se envíe una haz de luz a través del núcleo y ese haz de luz con ese núcleo o esa señal a través de ese núcleo pues recorre grandes distancias entonces esa es una de las ventajas de tener pues el monomodo o la fibra monomodo que las distancias pues son grandísimas estamos hablando de alrededor de 60 kilómetros entonces esas distancias largas pues requieren de un material especial para emitir en este caso pues un láser eso si esta fibra monomodo pues es bastante pequeña si lo comparamos con con esta distancia que nos está mostrando aquí que dice 9 micras del núcleo y 125 micras del revestimiento alrededor vamos a hacer una comparación y digamos que esta fibra es de bueno digamos que este tubito que está aquí es de 125 micras más o menos unas 75 digamos que hasta ahí va un tubito de 75 ese sería el grosor más o menos entre 75 y 100 ese es el grosor de un cabello entonces este sería como la comparación el cabello que sería este por acá 75 micras y el revestimiento que sería la parte azulita es más o menos de unos 125 micras un poquito más grande no mucho se alcanza a notar un poquito más grueso que un cabello cuando uno le quita el revestimiento pero el núcleo si es muy muy pequeñito el núcleo es de 9 micras no más esos tamaños pues hacen que cuando ustedes vean la fibra pues efectivamente es demasiado delgada y pues un poquito complicada también de trabajar por el tamaño no hay unas fibras un poquito más gruesas esas fibras ya el núcleo no es de 9 micras es de 50 a 62.5 y esas las conocemos como las fibras multimodo o las MMF esas fibras multimodo pues digamos que son las más baráticas de las dos no requieren un láser para enviar sino utilizan ya LED recuerden que los LED o esas lucecitas pues son un poquito más baratas entonces el circuito pues se hace más barato el de emisor de luz y otra cosa que aprovecharon con ese tamaño del núcleo es que ya no solo envían una señal de luz digamos de forma recta a través de esa fibra en monomodo sino que ya envían múltiples señales de luz entonces con múltiples LED yo puedo enviar múltiples señales de luz por el mismo medio y eso es lo que hace que se llama multi en algún momento pues las señales pues ya no son ya no es una señal sino ya son varias señales que se pueden enviar a través de esa fibra óptica entonces esas son variaciones por supuesto la multimodo es la que nosotros encontramos más frecuentemente dentro del cableado estructurado ahí es donde nosotros aprovechamos y pues ponemos una fibra que por supuesto es un elemento que transmite a una velocidad muy rápida las señales entre más señales pues mejor y ahí empezamos a utilizar pues multimodo las multimodo no es que tengan un alcance tan largo como las monomodo ese alcance sin embargo es bastante es un alcance de dos kilómetros y esos dos kilómetros pues nos sirve para para un elemento del cableado estructurado como mínimo que nosotros pues por lo general utilizamos y es el vamos a ver si está por aquí lo acabo de ver la gráfica aquí el backbone listo recuerden que hay un cableado vertical o backbone y ese cableado vertical puede ir uniendo los pisos o puede unir dos edificios entonces en estos puntos de acá por esa distancia se puede utilizar entonces la fibra óptica hablando de distancias pues con el cobre desafortunadamente el cobre tiene una limitante que son 100 metros 100 metros a partir de esos 100 metros la señal se va perdiendo entonces esos 100 metros pues es lo máximo que nos recomiendan cuando utilizamos cable UTP mientras que la fibra pues ya saben que son 2000 metros entonces por supuesto yo puedo recorrer distancias más largas como estas que se requieren en el backbone entonces ahí podríamos ver fibra óptica en el backbone en los recorridos de los pisos o si es necesario y si la distancia lo requiere o de pronto uniendo dos edificios que en algún momento pues requieran por la distancia también esto puede ser una distancia mucho mayor a 100 metros entonces pues ahí es donde podemos colocar también fibra son dos escenarios donde se puede colocar fibra muy comunes aunque se puede colocar en muchas partes recuerden que eso es costos si nosotros tenemos fibra tenemos equipos especiales para fibra si de pronto alguien le da por conectar su computador con fibra pues requiere también de una tarjeta de red que tenga fibra o que reciba la fibra entonces eso también pues va a requerir de un costo adicional que eso es lo que lo que varía en el uso del material entonces esos tres elementos la fibra óptica el cable de cobre las dos variaciones del cable de cobre pues son los medios que nosotros por lo general utilizamos esos son los los más básicos que tienen que ver pues con la parte cableada por supuesto cuando usted va a mirar toda la parte cableada y la norma 568 se va a dar cuenta pues que esos medios se pueden utilizar en varias partes aquí les estaba mostrando cómo se utiliza pues en el backbone o en la parte dorsal o vertical pero si nosotros tuviéramos cortas distancias pues podemos utilizar cobre aquí el ejemplo era de fibra pero pues nosotros podemos utilizar cobre también sin sobrepasarnos de una distancia pues especial ¿listo? bueno lo otro que hay que tener en cuenta es que las conexiones de cobre como les había dicho pues utiliza dos tipos de cables uno que se llama conexión cruzada y otro que se llama conexión directa cuando nosotros tenemos una conexión cruzada es cuando tenemos dos elementos iguales básicamente cuando hay dos elementos que son similares y necesitamos conectarlos entre sí pues utilizamos una conexión cruzada como les decía aquí que habíamos visto esta gráfica anteriormente aquí tenemos un pass panel aquí tenemos otro pass panel podemos conectar entre los dos con un cable y ese cable pues es una conexión que se utiliza cruzada o eso es un cable especial que nosotros tenemos que elaborar que se llama una conexión cruzada si no es dos elementos similares si de pronto es un pass panel conectado a un equipo intermedio como un switch pues entonces ahí ya no necesitamos un cable cruzado sino que colocamos un cable directo que es otra variación del mismo cable simplemente es la forma en que nosotros lo construimos que son dos formas pues bastante sencillas por aquí hay un ejemplo de cómo es un cable cruzado es el mismo cable UTP solo que dentro del cable hay una serie de hilos recuerde que nosotros tenemos ocho hilos ocho hilos eso significa que tenemos cuatro pares y esos cuatro pares pues tenemos dos pares que hacemos el cruce con dos colores especiales verde y naranja entonces el verde y el naranja son los pares que se invierten usted se da cuenta aquí empezamos con verde y terminamos verde arriba y aquí empezamos con naranja y terminamos con el cruce en la parte inferior eso significa que hay un cruce y cuando hacemos ese tipo de configuración pues hablamos de un cable cruzado recuerden que los cables cruzados pues conectan dos equipos similares supongamos vamos a conectar un PC a otro PC entonces no tenemos nada en la mitad solo con un cable y el cable pues debe ser cruzado listo entonces en este caso ahí es donde se utilizan los cables cruzados claro que nosotros no conectamos un PC con otro PC así nomás lo hacemos a través de otro elemento entonces ahí ya no necesitamos cables cruzados y el otro pues no va a tener el cruce ahí miren que está representado pues sin cruce entonces pues ahí es cuando lo llaman directo no hay ningún cruce entre esos dos pares cuénteme Jason profe o sea que hay un cable que tiene dos salidas cierto o dos entradas para conectar los dos equipos cierto tendría dos terminaciones se acuerda del RJ45 si el RJ45 entonces uno de esos va al RJ45 de un host y el otro va al otro host para conectarlos los dos y el cable que armamos entonces es el cable directo o el cable cruzado tendría dos RJ45 a los lados si señor un Pascore un Pascore cruzado a eso lo conocemos como un Pascore si señor cruzado cruzado el anterior y este si que estamos en la imagen es directo ok listo que eso es lo que tenemos que construir esos dos cables bueno en este caso entonces esa es la forma o la diferencia que hay entre cruzado y directo la comunicación estos dos colores el naranja y el verde se utilizan para transmitir y recibir entonces si ustedes ve por lo general cuando vean una digamos que una R y una T pues casi siempre se refieren a ese tipo de trabajos a la recepción y a la transmisión recuerden que en una comisión alguien en una conexión alguien tiene que recibir y alguien tiene que transmitir en un momento que se inviertan los roles es otra cosa pero en algún momento pues el cable está diseñado o el color y recuerden que son de a pares el color está diseñado para que tenga una función en este caso recepción y el otro color pues está diseñado para transmisión entonces ahí es donde tienen los cables siempre una función especial y pues bueno lo que hicimos en el otro fue invertir esa recepción y esa transmisión en este caso pues son los dos cablecitos que tenemos que enviar por supuesto la recepción y la transmisión está en los equipos bien donde haya estos pares conectados que son los dos verdes se va a conectar a un equipo y ese equipo pues tiene la función en esos dos pines o en esos dos contactos pues de transmitir realmente el que transmite es el equipo no el cable pero el cable ya sabe que está diseñado para que transmita a través de esos dos hilos bien eso es lo que básicamente tenemos en esos dos cablecitos y pues cables así como elaborados no hay más para eso pues se sabe una norma la 568 vamos a ver si por aquí nos cuenta en una imagen cuál es la gráfica si no la buscamos ah bueno aquí está y esta es la los colores que nosotros utilizamos para esa norma lo normal es que nosotros utilicemos la norma B para un cable directo eso significa que la norma B estaría en los dos extremos del cable en los dos RJ45 tendríamos que organizar de esta forma para cumplir con la norma y teniendo en cuenta que es un cable directo si es un cable cruzado ahí ya hay una variación utilizamos la norma B en uno de los extremos y en el otro extremo lo ponchamos con una norma tipo A la norma A para hacer cables directos también funciona pero pues la norma A ya no es común utilizarla recuerden que las normas pues en este caso si ustedes ven los gráficos para la norma A el cable inicia con el color verde con el par verde mientras que para la norma B los cables inician con el par naranja entonces ahí es donde hay una variación si usted viera un cable de red ya hecho pues se tiene que fijar en los colores iniciales digamos que los finales siempre son los mismos mire aquí está el café y por aquí también al otro lado está el café entonces esos son los finales y la numeración también me dice que es el 8 el 7 y el 8 los iniciales pues son los que cambian el naranja o el verde cuando vea que inicia con verde pues esa es la norma A y cuando inicia con naranja pues esa es la norma B y como todo va evolucionando pues nosotros tratamos de hacer la norma B en todo el cableado estructurado a excepción de los cables cruzados que tienen las dos normas una en cada extremo por aquí tiene la A y en el otro extremo tiene la B y esto es un cable cruzado esa es la forma de cruzarlo los cables directos pues si toca hacer los dos extremos con la norma B a los dos laditos esa es la construcción de los cables hay gente que se aprende el color pues los colores están en internet pero mientras que usted va haciendo más cablecitos pues más se los va aprendiendo la diferencia entre los dos colores es que un cable pues tiene líneas blanquitas entonces a ese color lo conocemos como el blanco y el color que tenga por ejemplo blanco-naranja al siguiente pues no tiene esas pinticas blancas entonces simplemente es naranja y así los vamos diferenciando el siguiente si ustedes se dan cuenta aquí es un verde con blanco entonces sería blanco-verde el siguiente es un azul y así sucesivamente entonces ese es el orden que uno se aprende para seguir la norma en este caso la 568 cuéntenme doctor una pregunta digamos y si se hiciera al revés digamos hacer digamos así cruzado digamos no sé que uno se confunde y lo haga debe a igual no funcionaría o sea siempre la regla va a ser de A a B el cruzado pues se podría hacer de B a pero pues es lo mismo la cuestión es que hay unos hilos que se cruzan o unos hilos que se invierten entonces lo que usted está invirtiendo en este caso mire que es el verde con el naranja y el verde de acá con este naranja ese es el cruce por eso es que se hacen las dos normas a los dos extremos una a un lado y en el otro lado la B gracias ok esa es la inversión de los dos parcitos que estábamos hablando ahorita si eso sí si usted empieza no aquí con el con el naranja sino con el café o sea es como si iniciara con este par y lo hace al revés ahí sí de esta esta sí es la forma de al revés empezar por el último entonces ahí sí como estas conexiones van hacia el equipo pues el equipo recuerde que tiene unas funciones y pues ahí ya hay problemitas en ese tipo de funciones y la identificación de los cables entonces pues uno no puede empezar por el último ahí sí ya hay un pequeño problema de identificación en este caso de los colores aunque sí usted diga por lógica usted puede invertir eso pero por organización los colores siempre tienen una norma anteriormente las normas que se utilizaban pues no tenían ese tipo de identificaciones también vino con los cables UTP anteriormente como no teníamos cable UTP pues la organización no era esta era inclusive hay unos equipos que tienen organizaciones diferentes la 568 para hacer cables pues esa la utilizamos en red pero pues hay otras normas de colores para otros tipos de elementos diferentes que no son de redes pero pues que se pueden conectar por un cable y los colores pues son diferentes o el orden pero pues nosotros si no es obligatoriamente para redes y para coordinar con la norma pues si nos tenemos que utilizar estas dos normas ¿listo? bueno si hacemos directos recuerden que es la B ¿listo? para que coordine con la parte actual si usted lo puede ponchar en los dos extremos pero pues actualmente recuerden que lo que nos basamos es la B entonces lo normal es que usted encuentre el naranja o el blanco naranja de primeras cuando siempre mire un cable que usted compre nuevo eso es lo que toca mirar en esa construcción de los cables bueno aquí es cuando requerimos bueno algunos lo conocen como ponchadora de cable ponchadora RJ45 que es este elemento que ustedes ven aquí mañana pues los que inician el laboratorio van a encontrar esta ponchadora y este es el elemento que nosotros vamos a manipular es como una pinza como un alicate y ese alicate pues lo que hace es que en alguna de esas perforaciones si ustedes ven ahí esa punta tiene tres perforaciones uno de esos es para el RJ45 hay elementos también que me sirven para ponchar RJ11 otras variaciones de RJ pero pues nosotros solo utilizamos la de RJ45 entonces esto es una ponchadora la que ustedes ven ahí una ponchadora que también se conoce como ponchadora hay otros que lo conocen como crimpadora la misma vean ahí aparece la misma por aquí hay una variación inclusive con el cablecito mire ahí muestran la variación con el cablecito una para RJ45 y la otra para RJ11 ahí tienen una imagen al lado de un RJ45 con sus hilos pues no están ponchados pero están a punto de terminar y esa es la herramienta pues que nosotros utilizamos claro esta herramienta a veces tiene unas cuchillitas por aquí en el centro y esas cuchillitas pues sirven para cortar cable entonces también se pueden utilizar ese tipo de herramientas listo esta es la la vista de los dos laitos de esa crimpadora o también conocida como ponchadora a veces cuando le dicen el el trabajo de terminación pues le dicen que eso es una terminadora pero pues esos son los nombres que uno puede encontrarse dependiendo del país listo para algunos elementos pues conocidos cuando ya empiece a hacer variaciones pues si ustedes van a encontrar otras pinzas diferentes por ejemplo para otras categorías más altas las estas herramientas ya se vuelven un poquito diferentes por ejemplo para estas categorías como la 7 las ponchadoras ya se vuelven diferentes listo casi todas estas son de 6 si no estoy mal si casi todas las que están aquí son de categoría 6 porque empiezan a variar la referencia porque la categoría aumenta y desafortunadamente el estándar de la categoría siguiente por ejemplo las categorías 7 o inclusive las 8 pues ya se volvió eso más de de cada empresa entonces cada empresa se inventó su conector y por supuesto se tiene que inventar su herramienta entonces usted va a una empresa pues ellos tienen categoría 7 sí pero resulta que la terminación de ellos es diferente a la de otra empresa entonces eso digamos que el estándar sí es muy variado ahí ahí sí cambia un poquito la diferencia de los estándares para las categorías altas mientras tanto esta le sirve para hacer ponchados de cables sin problemas ¿listo? no la van a confundir con otras porque esos pinzas pinza entonces se pueden encontrar con ponchadoras pero por ejemplo estas son eléctricas estos todos estos formas de contacto son eléctricos entonces esto no nos sirve a nosotros porque esto es para electricidad esto sí es otra ponchadora pero ya para la parte eléctrica entonces esa no esa no nos sirve por las terminaciones que nos damos cuenta adicionalmente recuerden que este RJ45 tiene que entrar en algún lado entonces el jack es el otro extremo eso es como el puerto de entrada ese jack no era jack de RJ45 listo ese jack entonces es el que tenemos acá vamos a ver si esa imagen sale grandecita así y es donde va a ir el RJ45 si ustedes lo ven ahí digamos que allá en el fondo se ven los contactos y esos contactos pues son 8 porque recuerden que tenemos 8 hilos ¿por qué son de colores? pues porque esta también es una norma que viene con el cableado estructurado o una diferenciación que nosotros podemos hacer y esa diferenciación pues también tiene que ver con los colores por lo general nosotros utilizamos el color rojo para indicar que eso es un cable que va a mover voz o llamadas si lo quieres tomar así y el cable azul o el conector azul por lo general lo utilizamos para indicar que eso va a mover datos como si fueran los datos del computador entonces ahí es donde tenemos diferencia de los jack los jack entonces como ustedes ven aquí aquí hay uno rojo dice que es de categoría 6 y por aquí al ladito aunque no se ve muy bien hay un código de colores entonces esa es otra labor que vamos a hacer y ese código de colores pues también nos sirve para ponchar desafortunadamente pues ahí sí nos va a cambiar de herramienta y ahora sí les voy a mostrar ah bueno aquí se ven un poquito mejor los colores para que los vean por el ladito este es de un categoría 5E a color azul y si ustedes ven aquí por un ladito en la etiqueta de color blanco se ven el color verde naranja y el azul falta el café ¿no? el café bueno el café podría ser un naranja o un verde para eso entonces aquí cerremos esta ventanita por aquí pongamos aquí una búsqueda y para eso utilizamos una ponchadora de impacto voy a colocar aquí unas imágenes y esto que está aquí bueno esta azulita que está ahí está sin la punta estas sí están con la punta esto que está aquí se llama una ponchadora de impacto y esta ponchadora de impacto pues es la que se utiliza para para el jack que estábamos viendo ahorita se me perdió donde estaba el jack aquí esta es el esta herramienta que es la ponchadora de impacto es la que me va a servir para ponchar los hilos en este jack entonces ahí ya hay otra herramienta adicional entonces son dos básicamente las que tenemos que utilizar si es para el jack una ponchadora de impacto si es para el rj una ponchadora para ese rj que necesitamos ¿listo? ahí hay varios tipos de jack ponchados por arriba otros se ponchan por atrás bueno eso hay varios tipos depende también ah mira aquí de una vez está la ponchadora de impacto ahí de color naranja eso es básicamente otra terminación pero en este caso pues ahí es donde va a ir el rj45 y esos dos pues la idea es que lo podamos ponchar ¿listo? en el laboratorio y hacer ese tipo de terminaciones y esos tipos de cables ¿dónde iría este jack? el jack pues va en una canalización en una canaleta va con una tapa este se llama el faceplate y este faceplate que es la tapa tiene dos perforaciones en este caso pues ahí irían los dos jack entonces primero uno poncha los jack y después le pone la tapita cuando no termine eso es lo que el otro elemento ¿listo? bueno mañana vemos pues como pasado mañana pues vemos como se ponchan ese tipo de elementos y como se se hace la terminación para que lo tengan en cuenta pero cobre porque esa es la primera pues práctica que uno hace hacer esta norma aplicar el cable utp y colocarla tanto en rj45 como en los jack ¿listo? esos son los laboratorios que ahora que me acuerdo regalame un segundo yo que hice mi correo por aquí está mi correo listo ya se los voy a enviar ahí está enviado listo ahí ya cada uno de ustedes les llega el correo que estoy que lo tengo aquí en pantalla yo los había pues destinado en dos grupitos para trabajar por separado con ustedes mañana me voy a reunir con estas personas que es Jason, Dubán, Daniel, Andrés Santiago y Franco ¿listo? con ellos voy a trabajar mañana en el set que nos prestaron un ambiente allá no les confirmo ahorita el ambiente porque no me han dado respuesta del número pero sí allá en el set en el tercer piso y el jueves trabajo con estas personas que quedan acá que es Oscar Julie Michael Miguel David Brian y Brady y Lady bueno Lady ya nos dijimos que quiere aplazar pero bueno entonces los tengo separaditos en esos dos grupos para que nos podamos organizar en ambientes de formación allá tranquilos lo que vamos a hacer es la terminación de los cables ese está en un documento que también les acabo de adjuntar en el correo ese es el taller que vamos a realizar y para que le echen la miradita antes de ahí les cuenta pues que vamos a hacer cable cruzado que vamos a hacer cable directo la organización de los cables algunas indicaciones donde estén estos cuadritos que dice inserte aquí las fotos pues sí usted inserta la foto de su cablecito bien chévere que está haciendo lo organiza lo explica cómo fue que hizo esa parte por aquí está la foto del otro cablecito uno es directo el otro es cruzado aquí están todas las indicaciones que toca hacer de los cables listo por aquí podemos hacer el del jack de terceras y por aquí hay unas preguntitas para que también las conteste como siete preguntitas seis sencillas ya se los envié en todo caso para que lo tengan ustedes en sus manos verifiquen la fecha de que les toca asistir a cada uno no es que haya demasiadas herramientas pero pues las que tenemos las vamos a utilizar entre los poquitos que vamos cuando hay son grupos grandes y utilizar una herramienta toda como para diez pero bueno los materiales allá están ya por ahí los estaban organizando y me enviaron una foto de los materiales así que materiales ya hay por ahora solo pues necesitamos es de la presencia de cada uno de ustedes listos no se les olvide mirar que día les toca para que vayan ese día lo hagamos organizadito y hagamos pues nuestros cables cada uno ahí si necesito que pues cada uno haga los cables y aprenda a hacer los cables de forma individual listo porque pues es una habilidad que toca hacer nos toca tener en cuenta por ese lado bueno Santiago en este caso pues ni mos no hay problema listo Daniel levantó la mano o fue que me apareció si señor no sé si si ya lo escribieron en el chat no me aparecen acá pero Franco Franco nos dice que tampoco podría ir mañana se le complica un poco entonces no sé o sea creo que no iría Franco y Santiago Mancer nos lo hacemos los cuatro o no sé si otro grupo viene otros dos acá como para equilibrar o no 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 los cuatro sin problema fresco los que están ahí en cada grupito tranquilo listo así pues si se le presenta algún inconveniente porque está enfermo porque algo pues si lo contamos ahí pero pues los dejamos organizados así tranquilo no hay ningún problema cuénteme lo que pasa es que digamos que mi grupo está para el día de mañana entonces para que yo pueda digamos asistir el día de mañana como me acabé de cambiar de grupo digamos que yo sí con Franco con Santiago con ellos pero pues como ellos no van a ir creo que sí van a ir a ver ¿Quién es el otro de su grupo? La chica pero la chica también se va Lady Lady sí entonces yo digamos y yo Andrés Garnica exacto y Andrés también está en el grupo sí señor yo voy mañana bueno para no hacer más cambios ¿listo? solo David ¿listo? sí señor solo David entonces por ese lado sí David mañana entonces el único cambio que hacemos no hagamos más cambios hasta ahí porque si no después nos vamos todo el día todos a un solo lado y no tenemos los dos días para trabajar ¿bien? entonces hacemos solo ese cambiocito ¿listo? bueno ¿algo más? ¿alguna otra? ahí ha escribido Franco Santiago ya listo Julie Julie cuéntame o sea que tenemos que un primer el el no no hay necesidad de imprimirlo la idea es que por lo menos lo miren sepan lo que hay que hacer y pues ya lo llegan a hacer igual hay que tomar evidencias de fotos para con la elaboración de los cables hay que contestar siete preguntitas adicionales pero si eso se puede hacer allá y lo pueden hacer de forma digital allá hay computadores también ok bueno listo no hay necesidad de imprimirlos tranquilos además para recogerlos es más fácil en digital entonces lo hacemos en digital como esto va a ser individual pues bueno cada uno hace su su trabajito listos bueno para otros laboratorios que de pronto no se requiere esta parte manual sino más metiéndonos en computadores pues si ahí ya podemos hacerlo todo un todo un viaje completico y nos vamos todos por ejemplo para donde tenemos el salón que creo que es en Alamos y allá nos metemos a los computadores y hacemos laboratorio entonces para la parte de software y pues ahí si no hay ningún problema listo el problema son los materiales que si los materiales y por lo general están es en en el set y es más fácil que nos los presten allá entonces pues por eso es que lo hacemos en el set listo cuando nos tengamos que desplazar para hacer una actividad de software en Alamos pues yo igual les aviso les digo tenemos práctica en Alamos tal día listo recuerden recuerden que los martes también tenemos allá entonces pues lo más probable es que lo cuadre con esas fechas listo con los martes para irnos a Alamos y allá hacemos las prácticas de software por ejemplo si ustedes se acuerdan yo les envié el curso que estamos viendo aquí del cual me estoy basando recuerden que este curso también es donde yo por aquí en la parte superior tengo la opción de recursos y en la parte de recursos es donde yo descargo el packet tracer recuerden que ese es el softwarecito que nos va a permitir simular la red que nosotros tenemos que plantear entonces ese softwarecito es el que nos sirve para hacer prácticas y también nos sirve pues para instalar en nuestros computadores y hacer pues las prácticas también que necesitemos entonces ese softwarecito por ejemplo nos sirve para hacer prácticas y lo podemos pues estar viendo en computadores ¿listo? Julie ¿ibas a preguntar algo más? Sí señor o sea que los martes inhalamos y entre semana tendríamos algunos en el set o sea pues depende de la semana por ejemplo esta semana las prácticas están en el set es que las del set son un poquito más difíciles de cuadrar porque me toca pedir que desprogramen algunos instructores que están allá con sus grupos y para eso pues me toca hacer la solicitud primero cuadrar y ahí sí podemos movernos pero pues eso ya me toca escuadrarlo con tiempo y decirles bueno nos toca hacer una práctica ya y pues igual me toca pedir los salones mientras que inhalamos pues sí tenemos un salón destinado para nosotros entonces ahí no tenemos que pedirle espacio a nadie entonces esa es la ventaja de de alamos porque es en teoría nuestro nuestro ambiente asignado que no lo estamos utilizando ahorita pero ese es nuestro ambiente asignado listo ok y cada vez que vayamos tenemos que ir así sea el set do alamos con más o menos el atuendo adecuado sí con identificaciones atuendos etcétera porque si de pronto nos vamos allá no sé a ponchar en tacones entonces grave ahí sí no sería funcional entonces ahí sí nos toca tener los atuendos adecuados recuerden que esos atuendos pues están diseñados también como protección entonces pues no no nos podemos dar esos lujos listo ahí sí toca de acuerdo a lo que nos dicen para ese tipo de laboratorios y ese tipo de cosas es así es como dicen por ahí las identificaciones también el papelito ese que ustedes imprimen si no tienen carnet recuerden que eso toca porque eso lo revisan hay que tener en cuenta todos eso me imagino que ustedes alguna en alguna oportunidad habrán ido en algún trimestre por ejemplo al set entonces se dan cuenta que allá les piden un papelito donde les dice donde ustedes imprimen allá en Sofía ahí dice que ustedes son aprendices entonces eso les verifica no vaya a traer el que usted imprimió hace dos trimestres porque eso ya está muy viejo le toca imprimir uno nuevo más reciente y ese es pues el con que usted se identifica como aprendiz y ahí sí ya puede entrar entonces espero que algún día hayan ido allá a hacer un laboratorio entonces ya se acordarán que toca con algunos elementos especiales entonces por eso sí toca ir de esa forma organizaditos como todo un aprendiz ¿listas? bueno ¿alguna otra pregunta? yo tengo dos manos levantadas ahí me imagino que son de las anteriores entonces no se les olvide ese es el que vamos a hacer el que les envié por correos es el laboratorio que nos que vamos a hacerlo entre mañana y pasado mañana ah bueno esta partecita se me ha olvidado también contarles esta partecita que son pass panel los pass panel estas estas entradas son las mismas que los jack entonces como son las mismas que los jack pues se ponchan también con la ponchadora de impacto entonces estos pass panel que tienen entradas pues eso también se hace con la ponchadora de impacto pues allá verán también una un pass panel y pues también pues lo manipulamos ese pass panel pues también es para que lo lo conozcan y que es pues de la misma forma de ponchado de un jack eso no tiene no tiene ciencia entonces también se los mostraré para que lo puedan ponchar el pass panel listos esos dos si afortunadamente son los mismos entonces pues no hay ningún problema ok preguntas dudas aclaraciones hasta el momento les recomiendo que le echen una miradita a su netacat a su curso necesitamos ya trabajar sobre la otra semana empezar a trabajar sobre el packet tracer lo más probable es que si que el martes lo iniciemos en Alamos y trabajemos las primeras partes con packet tracer por lo menos que veamos cómo funciona inicialmente para que se vayan familiarizando entonces pues ahí podemos ver en los computadores pues cómo funciona ese packet tracer pero sin edito pues que se acuerden que esto tiene usuario tiene contraseña ese día nos toca llevarlo porque pues recuerden que nos toca loggearnos en el packet tracer con nuestro usuario y contraseña de netacat listo entonces el usuario y la contraseña si lo necesitamos no se les vaya a olvidar vayan planeándolo para la otra semana porque lo vamos a requerir y ahí si ya sabemos cuál es la herramienta y de ahí para adelante pues vemos otras cosas adicionales y ustedes ya la van familiarizando con esa herramienta que se llama packet tracer el simulador de las redes listos que eso es lo otro que tenemos que trabajar y así pues vamos cuadrando los laboratorios listo con paciencia vamos cuadrando laboratorios no te preocupes pregunta sí instructor no sé si ya dijo no lo he escuchado pero tenemos que llevar algún material lo de este laboratorio no yo ya lo pedí prestado y lo que hace falta yo lo consigo frescos por esta vez no en el laboratorio no más adelante cuando ustedes hagan sus cables pues sí les voy a decir para el siguiente laboratorio necesito que lleven los cables que ustedes hicieron la vez pasada porque pues eso no sirven entonces ahí sí ya ahí sí les voy a pedir que lleven los cables que hicieron espero que les queden bien porque pues eso los podemos reutilizar para otro laboratorio pero más adelante listo y cuando haya pues necesidad de algún otro material o algo yo les cuento tranquilos para este no fresco vale bueno la herramienta también es especial no si de pronto alguno la tuviera y la quisiera llevar pues eso ya otra cosa no es obligación pero pues allá hay herramientas para trabajar pero pues si alguno quiere chicanear con su herramienta pues no hay ningún problema si la tienen no es obligatorio porque después me van a decir que estoy diciéndoles que compren ponchadoras también y no no hay necesidad porque allá en el Sena pues afortunadamente es así todavía existen ponchadoras por ahora no material no tranquilos el cable también hay allá todos esos materiales que les acabo de mencionar están allá listo los bisturí también están allá bueno allá hay pelacables bueno ese tipo de cosas también hay allá entonces eso también no hay necesidad listos bueno ¿alguna otra pregunta? ¿duda? inquietud bueno cuéntame ay la verdad es que yo no tengo las botas y no creo que para el juego de las cosillas pero eso sí no vaya a ir en tacones ay no yo no sí recuerden que como mínimo hay que tener algo que no que no se vaya uno a resbalar listo que tenga agarre porque si no ahí sí ya empezamos a tener problemas también los pisos no es que sean muy muy chéveres normalitos pero pues nos piden es algo que por lo menos tenga agarre listos bueno alguna otra pregunta duda aclaración ahora no encuentro mi correo bueno no se se olviden entonces que ustedes tienen el correo por allá en sus manos las personas solo hubo un cambio entonces y el resto pues tenemos las dos fechas mañana va un grupo y el jueves va el otro grupo listos para que lo tengan presente el laboratorio ya está ahí en ese correo descarguen lo echen la miradita para que tengan idea pues cómo se cómo se hace ese tipo de trabajos y cuando lleguemos pues ya es más rápido hacer listos bueno entonces por ahora no es más voy a voy a no es más rápido no es más rápido